¿Por qué no informas lo que sí podemos hacer para sanarnos? Hola, soy Robinson Arevalo, sanador holístico, físico, emocional y espiritual. Gracias por estar en Sintonía de Vida Universo Mente. Recuerda de suscribirte a este canal, darle me gusta a este video, de compartirlo y comentarlo aquí abajo. ¿A qué hora se le ha explicado a la población que cada uno tiene la capacidad de reforzar naturalmente su sistema inmunológico en pocos días, los más pequeños o en pocas semanas, los adultos? ¿Por qué no involucrarse en los canales informativos con plataformas de profesionales de salud que hablen de prevención como nutricionistas, naturópatas, fitoterapeutas, que podrían realizar un inmenso trabajo de información y prevención al público y a la vez aligerar el trabajo de los médicos y sanitarios que están en el frente? ¿Por qué no decirle a la gente que comer basura como productos industriales, trabajados y refinados, es lo primero que destruye nuestras defensas? ¿Que la eficacia de nuestro sistema inmunológico depende estrechamente de la calidad de nuestra flora intestinal y por lo tanto de la calidad de lo que comemos? Por lo tanto, frutas y verduras crudas locales y de temporada son la mejor manera de acumular rápidamente nuestras reservas minerales necesarias para la inmunidad. ¿Por qué no explicar que, por ejemplo, un ayuno intermitente controlado fortalece el sistema inmunológico en tan solo tres días? ¿Que una correcta respiración tiene la capacidad de reducir niveles altos en producción de cortisol, hormona reguladora de tus niveles de estrés? ¿Por qué no hablar de los beneficios de una ducha fría o un baño en el mar que en pocos días aumenta el nivel de algunos linfocitos T? ¿Por qué no explicar que plantas como la equinacea, el astralgalo, el sauco, la rosa canina, la artemisa, en sus formas concentradas y correctas, aumentan las defensas inmunes en pocas semanas? ¿Por qué no hablar de la eficacia de los aceites esenciales antivirales, además de la vitamina C a dosis altas, la importancia de la vitamina D y minerales como el zinc, selenio, magnesio? Todo ello es fácil y barato de obtener, en ocasiones como en el caso de la luz solar, gratuito. ¿Por qué no hablar de cómo una sana actividad deportiva activa las hormonas de la alegría y el bienestar? ¿Por qué no hablar de la importancia de la calidad de nuestros pensamientos y de la conexión entre la mente y el cuerpo? ¿Por qué no hablar de la fortaleza del amor y la compañía que cura mucho más que el aislamiento y la desconfianza? ¿Por qué no hablar del bienestar inmediato que nos da caminar o estar en la naturaleza? ¿Por qué no explicar que el miedo es inmunosupresor y genera más que nada enfermedad, debilidad, ansiedad, sufrimiento? ¿Por qué no comenzar a informar y por qué no hacerlo de verdad? Solo nos enseñaron a usar alcohol, ponernos una mascarilla y a estar encerrados y a tener miedo. Si crees que es una buena información, comparte este video para que llegue a más gente y actuar. Aliméntate bien y alcalinizate. Buen provecho. Suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte, comenta. Soy Robinson Arevalo. Gracias por ver Vida Universo Mente. Hasta la próxima vez.